La prevención del cáncer de colon ya se ha visto a nivel mundial que va enmarcada uno a una buena alimentación, mucha fibra vegetal, muchos líquidos, baja cantidad de proteínas procedentes de carnes rojas y principalmente al tamizaje. Sospechar que un paciente puede tenerlo, utilizar los médicos de cabecera recursos como la sangre oculta en heces y en las personas arriba de 50 a 55 años, pues solicitarle a sus médicos de cabecera las consultas para que se le realicen procedimientos de tamizaje para cáncer colorrectal.